Condratuk CANDRATUK ¿Qué es lo que se llama? Bueno, yo soy Darío Condratuk, yo si puedo pronunciar mi apellido, si no estábamos complicados. No, se dice que mi apellido lo tenés que decir dos veces, si lo decís dos veces ya Condratuk, Condratuk, ya sale, No lo pronuncien tres veces, por las dudas. Bueno, yo trabajo en Multitracks.com, también soy autor de Papetir, que es la librería que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de muchas cosas, pero bueno. Si técnicamente podemos decir que es autobombo, pero bueno. Vamos a hablar de un montón de cosas más. Mi Twitter en español, Cablock, ahí hablo español. Subo fotos de gatitos, quiero ser amigo de Eamego y el cosito de la pizza. Hackoded, es mi Twitter en inglés. Ahí ya quiero ser amigo de Miguel Dicasa y, no sé, de Scott Gasselman. Mi sitio, Hackoded.com, bueno, ahí está hosteado en GitHub. Así que no entren todos juntos porque no queremos voltear el sitio. Por las dudas, entren de a uno. Así que vamos a hablar de hacking de browser con Papetir Sharp. En realidad vamos a hablar de browser automation, pero bueno, hacking es como queda más copado, viene más gente, me subieron a la sala. El hacking creo que subió un poquito. Sí, 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 puede ser, aplica, aplica. ¿Alguien hizo browser automática? Otra cosa, los speakers dicen, ¿alguien hizo? ¿Alguien hizo browser automation alguna vez? Bien, testing de UI o con Selenium o con Visual Studio. Bien, algunos. Vamos a hablar también de, principalmente, de Headless Browser. Es algo que es algo nuevo, es algo que prácticamente tiene aproximadamente un año. Es algo que arrancó Google en la versión 59. Básicamente estamos hablando de junio del año pasado. Estamos hablando de algo que es sumamente nuevo, sumamente, bueno, un año. Hay gente que dice que las cosas salieron tres semanas y ya es estable. Bueno, esto salió un año, así que podemos decir que ya es hasta casi legacy. En junio del año pasado salió lo que es el Headless Browser de Chromium 59. Eso fue para la versión de Linux. Algo muy interesante, y esto es una experiencia personal, es que en abril este muchacho llamado Vitaly Slobodin es el escritor de PhantomJS. Y entonces este flaco dijo, bueno, está saliendo Google Chrome, creo que voy a dejar PhantomJS. O sea, el flaco se dedicaba a eso, que dio como cinco años para hacer Browser Automation, salió Chrome con el browser y se quería matar. Y eso fue el 13 de abril. Lo gracioso es que yo leí eso el 14 de abril y estaba empezando yo un proyecto. No, no tratando de usar, sí, no estaba tratando de usar PhantomJS. Estábamos haciendo un producto basado en PhantomJS. Así que fue, sí, fue, sí, fue así. Fue técnicamente así porque, sí, sí, era buena onda los amigos. Pero bueno, sí, me abandonó el ruso. Y lo loco es que el ruso nos abandonó en abril y Chrome recién en julio salió. O sea, el ruso el primer rumor se fue corriendo y bueno, nos dejó a nosotros buscando otras herramientas, otras alternativas para hacer lo que queríamos hacer con Headless Browser. Terminamos usando otra herramienta, no esperamos a Chrome. Pero básicamente, bueno, lo que quería mostrar en este slide es que después de julio se fueron sumando, o sea, después salió la versión 60 de Chrome, con Windows para hacer Headless. Entonces, se sumó Firefox, después ya a mediados de principio de año de este año, Puppeteer sacó la versión número, la primera versión de, que ahora vamos a ver un poquito qué es Puppeteer, ¿no? Primero creo que vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente lo que hicieron es, el Headless Browser, es importante hablar qué es un Headless Browser, es básicamente la habilidad de correr un browser sin verlo. Entonces, técnicamente todos los Headless Browser hacen lo mismo. Abren el proceso y te abren un WebSocket. Y vos directamente, programáticamente, le podés hablar al WebSocket. En la versión 59, allá en julio, vos podrías abrir el WebSocket. Fíjense, la única API que dieron en julio era hacer Chrome Headless a un comando, print to PDF y a la URL. Eso era lo único que hacían. Pero también lo que hacían era abrirte el puerto de WebSocket para que vos le puedas empezar a tirar con lo que quieras un WebSocket, un comando. Después lo que hicieron los changos es, más o menos en agosto, empezaron a hacer Puppeteer, que es una API en Node.js, para hablar, básicamente es una abstracción sobre los sockets y el protocolo que tenían abierto. Bueno, yo más o menos empezamos a trabajar en Puppeteer Sharp, lo que se llama Puppeteer Sharp, en agosto también. Pero bueno, siempre como corriendo atrás de Puppeteer el real. Entonces, ellos sacaron la versión en enero, la 1.0. Y yo, bueno, también si ven mi Twitter en inglés, ayer, no, el miércoles, pudimos recién empardar las versiones de Puppeteer con la versión de Puppeteer Sharp. O sea, Puppeteer está en la versión 1.8 y ayer yo realicé la versión 1.8 de Puppeteer Sharp y los changos me realicé en 1.9 hoy, así que estoy atrasado de vuelta. Pero, sí, bueno, es la vida. El flaco me dijo, o sea, el flaco me respondió, me dijo, sí, todo bien, estamos realiciendo ahora. Bueno, buena onda el flaco. Y bueno, Edge está, sí, bueno, a lo Edge. Está ahí 0.1 ahora, por ahí no sé, vamos a ver qué onda. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy solo de Puppeteer Sharp, pero creo que como la idea es hablar de Headless Browser y Headless Automation, esto le va a servir para Puppeteer Sharp, esto le va a servir en Node.js y esto también le va a servir a futuro, si tienen problemáticas, o las problemáticas yo voy a describir si pueden aplicar Headless Browsing, ya sea con Puppeteer Sharp o con otra herramienta para solucionar sus problemas. Entonces, básicamente, lo que les decía, ustedes tienen su aplicación arriba en la pirámide, tienen Puppeteer o Puppeteer Sharp, que es la API, y básicamente abajo tienen lo que es el Chrome DevTools Protocol, que básicamente lo que hacen es exponen la DevTools. ¿Cuántos pasan como dos horas por día usando la DevTools? ¿Tres horas por día? Cuatro, sí, o sea, la DevTools la conocemos. Los changos lo hicieron y hicieron algo recopado, o sea, los flacos empezaron a hacer, abrir todo lo que ustedes pueden hacer por botones o por comandos, abrirlos por WebSocket. Entonces, por ejemplo, cuando ellos hicieron la opción de hacer un screenshot de un elemento, o sea, que vos en la DevTools elegías un elemento, podés hacer un screenshot, ellos también por atrás estaban abriendo, básicamente, si ustedes saben lo que son interprocess commands, abren comandos para que vos le puedas pasar un nombre de comando con argumentos, y te devuelven eventos con respuestas. Y eso, bueno, está basado en lo que es Headless Chrome. Todo lo que es Puppeteer, todo lo que es Puppeteer Sharp, generalmente están basados sobre Chromium. Esto por ahí, no sé, vende más Chrome, pero básicamente siempre se está basado sobre Chromium, y siempre cada versión de Puppeteer o Puppeteer Sharp está basada en una revisión específica de Chromium, porque básicamente estás esperando que conozcan ciertos mensajes y estás esperando recibir ciertos mensajes. Entonces, siempre se trabaja, si bien uno puede decirle, bueno, conectate con esta versión o conectate con el Chrome que tengo instalado, lo podés hacer, pero estás corriendo el riesgo de que no esté recibiendo, no esté esperando un mensaje que le quieras mandar. A todo esto, ¿alguno conoce Selenium? Ah, bocha. Entonces conocen WebDriver. Entonces estas preguntas me hacen un montón. Che, o sea, entonces esto es mejor que WebDriver, esto le gana a WebDriver. Google quiere, es tan malo que quiere matar a Google. No, Google es bueno, Google no es malo. Google es bueno. Google quiere matar a WebDriver. Y no, no es así. O sea, Google sigue manteniendo WebDriver. Para los que no saben qué es WebDriver, o para los que sí saben, básicamente Selenium, la versión número uno de Selenium, que es para automatizar test de UI, lo que hacía era generar JavaScript por atrás. Entonces te generaba la página, inyectaba JavaScript y todo lo que hacía como testing, lo mandaban por JavaScript. Con la versión 2, los tipos que dijeron es, bueno, subamos un nivel y diseñamos WebDriver. Entonces, por ahí ustedes leen WebDriver como algo que lo hizo la comunidad, o que es un estándar, un protocolo. En realidad es un estándar, o sea, o es un estándar que Selenium hizo, y lo abrió, y onda que motivó, y por ahí hubo don Cometin para los browsers, para que lo implementen, sino para qué lo van a implementar. Pero básicamente, todos los browsers, hoy casi todos soportan lo que es WebDriver, que es simplemente un protocolo. Y la idea de Selenium, y ahí vamos a hablar por qué es diferente, la idea de Selenium como WebDriver es, que vos tengas una herramienta de unit testing, para hacer testing cross-browser. Que vos puedas codir una vez, y vos lo que haces es levantar distintos drivers. Quiero levantar el driver de Chrome, quiero levantar el driver de Firefox, quiero levantar, no sé, algún otro browser. Y lo que hacen es, vos con el mismo código, hablás a distintos browsers y probás una utilidad. Lo que, si no les queda claro, esta es la definición de WebDriver en Mozilla. Ahí tienen el link de Mozilla. Entonces acá lo que dicen es que para usar WebDriver, you need to, ok. Y después dicen que WebDriver involves four main things. A, B, C y D. Y dicen WebDriver, ok. O sea, bueno, entren, no los photoshoppedes, entren y es la aposta. Entonces, lo que se hace con papeteria, y lo que se busca con lo, ya sea con Firefox, por ejemplo, el otro día me topé con unas librerías que son parecidas a la de Papeteria, pero basadas en Firefox. Lo que se trata es de explotar el browser en sí. Es de ir, de tratar de obtener cosas que vos no podrías obtener con una capa de abstracción multibrowser. Estamos hablando de que en Chrome vos podés acceder a la developer tools, vos podés acceder a los tracings, vos podés acceder al code coverage del JavaScript, vos podés acceder a todo lo que tenés ahí abajo que por ahí en WebDriver, obviamente, al ser, no es que estoy diciendo que es menos, es distinto. Esto te garantiza multibrowser, cuando en realidad un gest de browser y una API sobre un gest de browser, te garantiza explotar al máximo un browser existente. Volviendo, saliendo WebDriver, volviendo. Entonces, básicamente, lo que tenemos es una aplicación que usas para repetir. Entonces, tenés una capa de abstracción. Tenés un browser, tenés los distintos contextos. Entonces, un contexto puede ser, en realidad, yo conozco solo dos contextos, pero bueno, lo hicieron como abierto. Es del browser normal y lo que es el incógnito mode. Entonces, vos podés levantar un incógnito mode, si querés, y eso es otro contexto bajo el mismo proceso de browser. Y después, a partir de ahí, tenés páginas. A partir de ahí, podés tener muchos frames de la misma página. Podrán manejar workers, papeter y cualquier otro heldess browser. Lo que te sirve también es para probar extensiones. Entonces, si vos querés devaguear extensiones o hacer automation o hacer testing de tus extensiones de Chrome, si ustedes hacen una extensión de Chrome, papeter está bueno porque podés levantar dinámicamente la extensión de Chrome y poder devaguearla y hacer testing unitario. Y abajo de todo, también tenés el execution, que básicamente es donde vos podés tirar comandos y ejecutar las cosas. Así que, bueno, esto fue la introducción. Gracias, no me tira. Vamos a ver casos de uso. Vamos a ver para qué les pueden servir, qué pueden hacer con Puppetir, qué pueden hacer con Puppetir Sharp y algunas ideas. La primera utilidad es sacar screenshot. Vos me decís, me estás jodiendo. ¿Para qué querés sacar screenshot? Saco yo el screenshot. Bueno, pero hay muchas cosas que se puede hacer sacando screenshot. Por ejemplo, hay un sitio que, yo hace mucho que no me lo topo, espero que se lo haya fundido finalmente. Pero cuando ustedes buscaban algo, una pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo tal puntero? Y en lugar de caer a Stack Overflow, caer en ese sitio donde tenés la respuesta y se empieza a blurrear. Y vos decís, me estás jodiendo, pero es... Y aparte, arriba está la respuesta que parece que es la respuesta que le hacías. ¿Sí? ¿Ah, sigue existiendo? ¿Alguien trabaja en eso? Los odio. No, Peltina. Pero bueno, eso tranquilamente se puede resolver con un screenshot. O sea, entro a la página, saco un screenshot, le aplico un blur y listo. Si venden documentos, hacer un preview de documentos, es algo muy útil. Y es una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos hacer una de las tres herramientas en mi laburo. Otra de las cuestiones que se puede hacer, ¿alguien hace regression de unit testing? ¿De UI? Bien. ¿Quién más? Malos. No, mentira. Entonces, regresión visual es algo que, claro, porque la gente que está haciendo eso ya no está viva. O sea, ya se murió en el intento. Porque es algo duro, es un arte, pero es algo que es muy interesante. Básicamente, los testings de regresión visual se basan en algo muy simple. Y esto es lo que hacía PhantomJS, el ruso que ahora está en un McDonald's trabajando. Básicamente, lo que hace es te sacás un screenshot testigo, entonces decís, así se debería ver la página. Entonces, si yo voy y toco el CSS, hago un ajuste, porque, no sé, porque toqué el car del carrito, el login, yo debería poder volver a la home, sacar un screenshot, y si yo hago un div visual, no me debería dar ninguna diferencia. Ustedes, muchos están pensando, hay alguien que hace sí, hay alguien que hace eso, sí, sí. Hay gente, acá hay dos personas que hacen eso. No, está bueno, porque si vos tenés un sitio, si vos tenés una empresa que está muy basada en el estilo, si tenés una empresa que tiene muchos styles y muy, que codea medio raro, y es muy importante el estilo, estas cosas pueden ser muy, muy, muy interesantes y muy importantes. Hace un par de meses, esto fue medio trendy en Twitter, no sé si gente vieron que empezaron a subir las activities en Twitter, que básicamente era un sitio que se llama githubcontributions.now.sh, entonces, no servía para nada, básicamente vos entrabas a tu, ponías tu usuario y te dabas esta imagen, entonces, yo qué sé, el que codeaba los fines de semana decía, ah, yo codeo los fines de semana, el que no codeo el fines de semana dice, ah, yo no codeo el fines de semana, era para bardeo, era para decir, yo hice esto, lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estaba preparando esta charla, dije, estos changos seguramente están usando papetir, están usando alguna otra cosa y entré al repo de esta gente y esta gente estaba dibujando todo esto a mano. Se hicieron todos los dibujitos de los cuadraditos para que se parezca exactamente a lo de, sí, posta, posta, tiene un canvas con la clase rectángulo, con el color level, se hicieron toda una sola arquitectura cuando en realidad, yo cuando vi esto dije, bueno, saco un screenshot a este año, cambio el filtro, refresco, saco un screenshot a este, saco un screenshot a ese, me guardo un array, después saco todos los altos, me hago un drawing con todo ese alto total, los meto uno abajo del otro y me dicen, bueno, millonario no, porque esta gente lo regaló, pero básicamente es una solución que yo podría haber loopeado sobre una página y haber sacado un screenshot. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede implementar, vamos a empezar a ver un poco de código. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero venir acá y quiero sacar un screenshot de todos los contributors? Entonces, yo tengo mi página, entonces quiero hacer algo recul, entonces quiero venir y sacar un screenshot de los contributors y mostrarlo. Ah, bueno, alguna cosa muy interesante para el screenshot es que le puede servir mucho cuando ustedes trabajan con social media, o sea, la gente de marketing, si quieren sacar previews de documentos, yo creo que hay mucha gente que hace social media que está haciendo screenshots a mano, cuando vos tranquilamente podrías agarrar un documento, sacar el screenshot automáticamente y hacer post directamente a Twitter o a Facebook o a lo que fuese. Entonces, básicamente, lo bueno que tiene utilizar un headless browser es que vos te vas a basar y vos podés como preparar tu código de Puppetir o Puppetir Sharp directamente de las developer tools. Entonces vos vas a venir acá, entonces vos vas a saber que lo que vos ves los elementos que vos ves acá y cómo vos los buscás y cómo vos los queryás y cómo vos ejecutás en el console va a ser exactamente lo mismo. Entonces, yo por ejemplo, si yo quiero agarrar sacar el de contributors, puedo decir, bueno, la verdad que descubrí que la forma de sacar el contributor es un div, fíjate que tiene un div que tiene el ID contributors. Entonces yo digo, ah, puede ser bastante fácil. Entonces acá vamos a empezar a ver un poquito la API de Puppetir y Puppetir Sharp para que podamos ir viendo con ejemplos. Yo básicamente hice una API que vos le mandás un owner, un repo, no, perdón, acá le mandás un owner, un repo y te devuelve el file con la imagen, con el screenshot. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué es lo primero que necesito? Obviamente la URL, si no estamos en el horno. Entonces, después lo que hacemos es crear, pedir la Puppetir que nos dé un browser. Hay dos cosas interesantes. Uno con Puppetir puede o lanzar un browser, que esto involucra lanzar un proceso internamente, o sea, lanza el headless, o lo que podés hacer es conectarte a un browser que está actualmente abierto. Entonces, hay una empresa, yo no trabajo para esa empresa, pero me parece interesante lo que hacen que se llama browserless.com, yo no sé, browserless, entonces lo que hacen es vos le pagás un determinado dinero y los tipos te dan una URL que ahí hay un Chrome abierto. Entonces, si vos te vas, porque pensemos que no cualquier Docker, depende del Docker que usás, si vos querés usar un Azure Function, ponele, o querés subirlo a un Docker o componentizarlo, no cualquier Azure Function, la última vez que probé, así medio con la gratuita, no le podés tirar un CGI, o sea, no podés correr un browser visual en el contexto que estás. En el Docker, yo todavía tengo ahí como pendiente hacer una demo, en el Docker vos podés crear una imagen y podés inyectarle las dependencias a Linux que tenés esa imagen y armar algo custom para que te levante un Chrome. Pero si vos no tenés, o si vos querés mandarlo en algo chiquito, algo así, podrías tener un Chrome tuyo en un servidor externo abierto, o podés usar browserless a un servicio y en lugar de llamar a LaunchaSync, llamás a ConnectaSync y le mandás la URL. Pero bueno, tenés opciones, una de las opciones podés mandarlo a Helter, también podrías abrirlo visual y para devagar lo está muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos después? Abrimos una página llamando New Page, vamos a hacer GoTo al Contributors. Entonces, acá lo que hacemos es, y empiezan los trucos, y esto es un concepto general de trabajar con browser automation, es, ¿cómo sabés que tu página está lista para sacar un screenshot? Si ustedes usan páginas con HTML y es un HTML plano, va a ser muy sencillo, en el Download, vos sabés que ya va a estar. Cuando vimos la Contributor, ustedes, a ver si, esta por ahí carga más rápido porque somos tremono locos, pero, hay un loading, hay un loading de GitHub que te va cargando y se levanta, entonces decís, ¿cuándo está listo? Yo no sé cuándo está listo. Entonces, una de las herramientas que tenemos, entre tantas, es decir, bueno, esperemos, quiero esperar a tener este elemento y que este elemento opcionalmente pueda estar visible o no. Entonces, yo voy a tomar el screenshot cuando tenga el DOM ContributPerson. También lo que se puede hacer es hacer un wait for function. Entonces, voy a ir a mandar a un JavaScript que tiene un polling que básicamente lo va a ejecutar en el JavaScript cada determinado tiempo y cuando te da true significa que estamos listos. Y después lo que hacemos es obtener un elemento. Acá es súper simple, es un ID, pero cualquier selector que vos pudiste correr y traer algo en Chrome lo vas a poder tener acá. Entonces hacemos un query selector que me va a traer un elemento. Este elemento está como, o sea, técnicamente es un puntero al elemento del otro lado, o sea, no es más que nada que un puntero en Chrome y básicamente le puedo decir, bueno, sacame un screenshot. El tipo de screenshot vos podés decir, bueno, traeme el Base64, cosa que es lo que viene nativo de Chrome, traeme un byte array que es esto, traeme un stream y traeme un file. Que es básicamente un overload de lo mismo. esto transfiero, transfiero, transfiero y termino con todo. Y devuelvo la imagen. Entonces yo tranquilamente, fíjense, y no me hice ningún Canva, ninguna locura para hacer la lista de contributors. Lo otro, hacer PDFs. ¿A cuántos de ustedes les pasó de estar haciendo un sistema comercial, comercial de ventas? Y flaco, vos hiciste el cart, el resit, y llegaste al resit, hiciste el resit, el resit estaba hermoso. Aparte, te ocurrió hacer un react, y te hiciste un resit bajo riesgo, lo hago un react porque se me canta. Nadie se dio cuenta, ahí total es el fondo del proceso. Y viene la gente y te dice, bueno, sí, pero necesitamos mandarle eso mismo por PDF al cliente. Hacer cosas con PDF en la web es como decís, uy, sí, yo sé que había algo en itex, test sharp, sí, y sí, viste, y aparte, vos lo sabés, sí, hacerme algo, no, no, viste, o sea, tenés como que reaprender un poco eso, viste. Y no puse un slide porque me pareció muy agresivo, porque cuando yo empecé a hacer esto también, empecé a buscar librerías de PDF y resulta que es una trampa. Ahí iba el PPT de That's a Trump. Es una trampa porque hay como seis librerías de PDF para C Sharp que tienen todos en distintas URLs en distintos sitios con distintos autores, pero es el mismo código. Es un robo, es un robo, sí, sí, hay algo raro ahí que todavía nadie me contó. Entonces el gran problema es, bueno, yo puedo hacer con iTest, Text, Sharp, generar un PDF, hacer con un texto, hacer como tipo un canvas y hacer algo. Hay muchos de esos que vos le podés levantar un HTML y se usa un HTML así tranquilito que se dibuja, hace y está bueno. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un Resit que incluso tiene JavaScript? Nosotros, por ejemplo, cuando queríamos hacer esto teníamos cortes de página y era texto en dos columnas. O sea, era algo que sí o sí tenías que, estaba en JavaScript y tenías que saber el tamaño de la página y no podías delegarlo. Y esas cosas que, viste, yo que sé, después lo probás en Safari son un poquito distintas, ¿viste? Entonces, generar PDFs, esto es una solución fabulosa, porque aparte le interesa un proceso, aparte es algo que no necesitas tener una interacción rápida con el cliente, podés tirarlo en un batch con un message, una message queue y podés empezar a generar PDFs. A diferencia del screenshot, algo que yo todavía no puse acá en los métodos, pero una cosa que uno puede hacer a papetir es hacerle un set viewport. Entonces vos podés decir, bueno, levantame esto y levantamelo en 800x600, levantamelo en 1024, lo que fuese, levantamelo, simulame un mobile. Entonces, lo que hicimos del screenshot, ponele, se va a basar en el CSS, basado en el media query del viewport que vos lo vas a estar viendo. Cuando pasamos al mundo de PDF, ahí ya se basa, es el viewport del media print. Entonces, porque lo que va a hacer esto es hacer lo mismo que el print to PDF de Chrome. Es exactamente lo mismo porque justamente es el comando que ellos ya abrieron. Entonces, ¿cómo se hace? Acá yo hice, por ejemplo, un sitio de Medium. Pero supónganse que hacemos un Medium y yo lo que quiero es mandarle el PDF al autor por mail, para qué lo quiere, pero bueno, suponete que, viste, esa decisión del negocio, no, porque el negocio. Y bueno, el negocio quiere, el negocio, los developers le dan. Entonces, supónganse que yo quiero mandar esto, pero vamos a agregarle que no quiero mandarle el header este porque se lo estoy mandando al mismo tipo y aparte, el PDF, un follow, no puede hacerle click al PDF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, hacemos un New Page Async, vamos a navegar al Medium, acá esto también lo hice como un demo, esto va a estar en GitHub, si alguno quiere probar, jugar, imprimir sus Medium en PDF, gratis, lo pueden hacer. El WaitForSelector fue mucho más simple. El WaitForSelector, yo como que, por más que sea HTML, simple o no, tengo la costumbre de poner un WaitForSelector, pon las dudas. Pero bueno, el header, si no tenés header, no tenés mundo. o sea, entonces el header está ahí, entonces lo espero por el selector. Entonces, acá ya que puedo empezar a hacer, ¿qué más puedo empezar a hacer? Hablamos que yo estaba exponiendo, o Google estaba exponiendo, las Developer Tools. Entonces, yo puedo empezar a evaluar expresiones JavaScript contra el browser. Entonces, yo puedo decir, bueno, evalúme esta expresión, evalúme, bueno, Document Query Element Header, Remove. Entonces, le voy a eliminar el header del Remove. Entonces, fue lo mismo, agarro el page, le pido el Print PDF, Data, y listo, a la lona. Entonces, fíjense también, un detalle acá, que lo van a poder ver, es este mundo, ¿no? Que tranquilamente, Darío, lo podrías haber hecho mejor. Pero bueno, este es un ejemplo, quería exponer esto, pero todo es asincrónico. O sea, imagínense lo que estamos, estamos en tu proceso, mandándole mensajes a otro proceso, y donde vienen respuestas sincrónicamente. Esto no necesariamente significa que sea lento, no necesariamente que estoy mandando algo. Significa que hay que esperar, hay que esperar, y que no es algo sincrónico. Va a ser lento, si usas algo como browserless, que sí se siente lento, porque estás mandando, es como usar un API en un sitio. Algo, y yo voy a la declaración. Algo muy interesante es, lo que sí, que es lo muy divertido, muy divertido, es lo que es web scraping. Para los que no saben lo que es web scraping, es básicamente ir a un sitio y tratar de sacarle información. Yo el otro día estaba explicando que era web scraping, y le decía, para mí es cuando, si vos sos el dueño de una tienda de ropa, y querés ir al negocio de enfrente a ver a qué precio tiene la ropa. Vos no vas a decir, hola señor, ¿cómo andan? Sí, vengo a comparar los precios. No. Vos vas a ir, vas a ver la vidriera. ¿Es ilegal? No. Pero, es algo que no es ilegal, pero, tenés que jugar con discreción, tenés que jugar calladito. Entonces, no es como apagar y prender una lámpara, o sea, es algo, es un poquito más complejo. Si bien, no quiero, no voy a hablar de la ética de web scraping, hay, si ustedes buscan ética de web scraping, hay mucho para leer sobre la ética de web scraping. Hay cuatro reglas por ahí, que se pueden hablar así, al aire. La primera es, si el sitio tiene una API, usá la API, no le scrapees el sitio. La segunda es, vos estás ahí para sacar la información, no para voltearle el sitio. O sea, no uses mil threads con un browser con 20 mil páginas, porque le vas a voltear el sitio, y el tipo se va a avivar. Y es como, viste, entrar gritando a la tienda diciendo, te vengo a robar los precios. O sea, entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta, también algo muy interesante es, uno debería, esto poniéndolo de tanda, pero uno debería identificarse. O sea, la ética del scraping es que, uno debería decir en su user agent, debería, y eso uno lo puede hacer en Chrome, uno puede hacer set user agent, puede decir, yo soy un bot, que vengo a robar, no, mentira. Es decir, bueno, yo soy un bot o yo soy un proceso, no soy Chrome. Entonces, hay un sitio, le pasó a un amigo, no me pasó a mí, que vos le querías sacar letras de canciones, y yo estaba usando, ahora no me voy a acordar, una herramienta de Python, que es para scraping. Ahora no me acuerdo el nombre, escucha. Pero básicamente, ya la herramienta de Python, por defecto, ya manda el user agent de un bot. Y ya el sitio, ya de una. Vos vas al search y el sitio te dice, no, la gana, yo como de eso, o sea, tengo una familia. Entonces, no podés hacer nada. Entonces, la ética un poco te habla de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, y esto también le pasó a un amigo, te comés un 403, o sea, si vos te hiciste el pillo, me pasó sin querer, les juro. Les juro que le pasó sin querer, porque resulta que con la herramienta de Python, si vos no sabés cómo pasarle los hilos, claro, al flaco le decís, pasame mil páginas, y sí, no creo que lo hayan matado con mil páginas, pero se enojaron. Y bueno, y te pueden sacar y al final no podés ni escrapear y tu IP quedó expuesta de esa gente. Entonces, imagínense, esta idea se le ocurrió a un amigo, no se me ocurrió a mí. Imagínense que se quiere ir a Mendoza de vacaciones, dijimos que no es ilegal. Dijimos que no es ilegal. No es ilegal, es lo mismo que navegar el sitio. Entonces, yo quiero, un amigo tuvo esta idea, un amigo tuvo esta idea. Tenía un apellido complicadísimo. Digo, bueno, le voy a pegar a despegar, una vez, una vez, no, cada diez, cada diez minutos, todo es listo. Una vez cada diez minutos, entonces, creo que vos habías hecho una charla en NetVirus, que estaba una, que era el de las fotos, que te mandan la notificación al teléfono. Hice eso, me colgué de tu código, entonces dije, bueno, ni bien cambia el precio, que me mandan la notificación al teléfono. Fabuloso, fabuloso. No ahorré un peso, estaba caro siempre. Pero bueno, pero es algo que yo podría hacer. Otra cosa que yo hice, les tiro ideas, porque después subanlo y está bueno. Otra cosa que yo hice es, quería irme a Japón, ¿sí? Y salía Fortuna. Entonces yo dije, bueno, me bajé una RAI de todos los aeropuertos del mundo. Entonces dije, bueno, voy a hacer la combinatoria con el stopover y cada uno de los países. Y decime cuál es el mínimo. Cada 10 minutos. No, mentira. No, sí, lo hice cada 10 minutos. Pero bueno, está, y es como entrar al sitio. O sea, yo automaticé mi tarea. O sea, entonces, ¿qué hago? Agarro la URL que me sirve, abro el browser, abro una nueva página, navego, y acá lo que hago es esperar. Acá un poco viven también el espíritu desarrollador, emprendedor, como decía la chica de la mañana. O sea, es el espíritu de cuidar el dinero de uno. Acá yo lo que descubrí es que el seleccionar, el seleccionar es un buy button. Es un elemento ahí, copado. Entonces dije, bueno, ni bien aparezca un buy button, yo sé que es eso. Bueno, espero por eso. Y después, ¿qué hago? Acá se pone más copado para repetir, que es, yo no solo puedo mandar una expresión, sino puedo mandar una función. Y está muy bueno, porque yo la función me la codeo. O sea, voy al browser, me codeo toda la cosita. Es más, podés hacer mucho más desde el JavaScript y traerte el JavaScript de este lado que andar codeando por ahí muchos evaluate o muchos wait for. Entonces básicamente, ejecuta una función. ¿Y qué hago? Busco todos los elementos donde, bueno, esto es un selector que yo busqué ahí. Dame el price amount y bueno, si no hay nada, dame un cero, si no, también el primer elemento. Y después lo que digo, bueno, el mejor precio de Mendoza es esto. O sea, lo que me devolvió esto. Entonces, bueno, tengo ahí bonitos genéricos, puedo rotar lo que yo quiera. Y listo. Y me hice un scraping. Si quieren viajar barato, acá tienen el esquema. Cada, está bien, está bien, sí. Pueden bajar, no lo bajen, porque también hay que esperar que cargue. Pero bueno, ya todos se llenaron de ideas, ya con esto, ya con esto ya es. Estamos, estamos perfectos. Entonces, para esto pasamos a UI Testing. ¿Qué pasa si, ¿qué pasa si yo, soy parte del equipo de desarrollo de despegar? Un test, más de consumidor, este final, podría ser, bueno, cuando yo hago clic en seleccionar acá, quiero que, el precio final de acá, me maché, no me robe, si hago clic seleccionar, el precio después tiene que ser el mismo. Entonces, fíjense, yo con UI Testing puedo hacer, exactamente lo mismo, o sea, siguiendo el código que venimos, puedo decir, bueno, hago clic en ese botón, hago un clic, primero obtengo el elemento, hago el clic, espero por la próxima página, y a partir de eso, obtengo el precio, y después yo puedo comprar, si el best price es igual al checkout price. Entonces, ahí ya pueden hacer un test, no es ni siquiera de integraciones, todavía más arriba del elemento, es un test de workflow del sitio. Pueden hacer cosas como, test automation, Checkly, hay un sitio que se llama Checkly, que es para Node solamente, que lo que hace es, vos le tirás recetas de Puppeteer, y el tipo te la corre cada un minuto, cada lo que quieras, entonces podés probar, bueno, si el Add Shopping to Cart está funcionando, el tipo hace clic, hace clic, y ve que no se caiga, el Sign Up, vos podés agarrar, esquedulear tareas, y probar a ver si está arriba o no, y hacer tu propio uptime, de tus procesos. Demo, le prometí a mi vieja que no iba a codear, le prometí a mi vieja que no iba a codear, pero hay que codear algo, si no, no es, entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace el zoom acá, ahí está, entonces, vamos a hacer algo, vamos a agarrar, este, vamos a andar a la página de Twitter, y voy a hacer, voy a agarrar, tirarle un like al primer tweet, que aparezca de la netconf, lo vengo acá, fácil, netconf, no, eso no, la persona no, quiero el script, lo vengo hasta que esté buscador, y voy a venir a los, este, latest, y acá ya venimos, y tengo acá, entonces, lo que yo quiero hacer es, hacerle clic a ese, a ese like, si quieren pueden twitter algo, y por ahí les cae primero, entonces, es la técnica del scraping también, es venir, buscar, ver qué hay, ver cómo está, entonces, lo que voy a hacer es, hacer una aplicación, entonces, lo primero que hago es, que yo no lo mostré antes, es bajar el browser que machea, con mi librería, porque puede que no lo tenga, entonces, la primera vez vas a tener un download, pero las próximas veces, ya directamente vas a tener el file, y todo eso, entonces, bueno, primero lo que hago es, tengo una URL, yo acá tengo la URL esta, perfecto, la copio acá, bien barugotana, está todo hecho, pero este se lo voy mostrando, entonces, bueno, abro el browser, lo que hago es, le paso mi user de Atari, y se lo paso, porque yo quiero que comparta mis credenciales, mi logueado de Google, creo una nueva página, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Es, buscar el corazoncito, y darle like, súper fácil, entonces, vos vas a venir acá, vas a venir a decir, bueno, y qué onda, bueno, ya le di like al primero, sos un genio Darío, no, si, ya, ya, se autoboycoteaba, tío, mamá, este, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo, ya tengo el ejemplo acá, pero bueno, voy a, sí, sí, mi vieja me dijo que no codee, pero, yo lo codeo, este, estoy copiando y pegando, entonces, básicamente, ¿qué voy a hacer? Navego la URL, y espero por el stream, voy a esperar por el stream, y aparte, ¿qué pasa? Codear todo esto, buscar esto, esto, esto es en vivo, te la debo, porque vos tenés que buscar, el stream, pero que no tenga la clase favorita, porque ya se te rompe todo, se te rompe todo, porque ya está favoriteado, entonces, yo quiero agarrar el primer tweet, que no tenga un favorito mío, y después busco, el selector que tienen ellos, para el corazón, y listo, clic, mirá que buena banda, hasta tengo un rojo acá, y no hice nada, mamá, este, por esto, ahí está, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a parar acá, llamándonos una aplicación de consola, esto, me abre el browser, me abre una página, yo acá estoy con headless en false, entonces lo estoy viendo, navego, voy a esperar a que esté el selector, bien Maru Botana, gracias, amé eso, se merece el like, porque ya está, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a buscar el stream, ya está, está perfecto el stream, voy a buscar una lista de links, acá ya me voy, esto me debe traer unos, este, ¿cuántos? 40 links, podría darle like a todo, pero no, tampoco voy a aceptarlo así, tengamos algo de respeto, entonces vengo, le hago like, plink, y ya se hizo el like, entonces, pueden autoimitizar, muchas cosas, gracias, funcionó, gracias mamá, entonces, puede ser un montón de cosas, fíjense, desde usarlo como producto, o sea, con PDF, con screenshot, de usarlo para testear, de usarlo para sus vacaciones, Darío les ahorra dinero, Darío les ahorra dinero, entonces, más ejemplos, los Chrome Labs de Papeteer, tienen muchos ejemplos, si se copan, háganlos en C Sharp, compartan, este, Checkly también tiene más ejemplos, están muy buenos, este, ejemplo de cómo empezar, o sea, lo vieras en GitHub, ponerle cosas así, tiene muy buenos, y bueno, para qué cosas no se puede hacer, o sea, pueden usarlo para lo que quieran, no van a recibir soportes, si quieren atacar un sitio, hacer unethical web scraping, fakearle, cargas en Google, o hacerle facturación de publicidad a otra gente, a la competencia, no hagan eso, no hagan eso, yo nunca lo probé, entonces, bueno, entonces, bueno, para, es un proyecto nuevo, es un proyecto que, la verdad que estamos remando de a pocos, así que si les interesa, si se quieren unir, hay un Papeteer Recorder, que lo hizo Checkly, que está solo para Node, hacerlo en C Sharp, estaría buenísimo, Google hizo algo que se llama Rare, Rare, eso, eso que está ahí, que básicamente lo que hicieron es server-side rendering, con Papeteer, para React, Checkly, hacer algo como Checkly, está muy copado, y pueden hacer plata, y Contributors, la verdad que, bueno, somos poquitos los que estamos manteniendo la app, así que, si se quieren sumar, súmanse, por último, yo creo que, no estaría hoy acá hablando, si no fuese porque, algunas personitas hace un año, me dieron un start a un repositorio que yo hice Papeteer Sharp, ¿a quién se le ocurrió hacer Papeteer Sharp? Todavía era una versión que todavía nadie lo conocía, pero muy loco, porque no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero cuando empezaba a codear algo, Open Sur, que decís, bueno, quiero hacer Open Sur, quiero hacer algo, recibís el primer start y decís, uh, vamos a codear bien, entonces, volvés al código a ver, viste, cómo lo estamos haciendo, viste, empezás a usar, empezás a usar pull request, porque ahí te tirás, estás solo, tirás todo a master, viste, pero, pero esto es posta, la verdad que si, ustedes encuentran un repo que les sirve, denle un start, hay un flaco del otro lado, que ese start lo motiva, lo motiva a seguir, lo motiva a avanzar, este, que se despiertan temprano, se quedan hasta tarde, este, codeando, este, también en Start Overflow, este, yo hace un año también trato de ser más activo, o activo en Start Overflow, Upvote, loco, si, si entra una respuesta y le sirvió, es un click, y hay un flaco que se está peleando para tratar de llegar a los 5.000 puntos, a los 6.000 puntos, o sea, para vos es un click, para el flaco es algo que lo motiva a seguir ayudando a la comunidad, así que, si ves una pregunta que te sirvió, este, dale Upvote, si ves una respuesta que te sirvió, dale Upvote, cuando busques la solución, buscálo en la respuesta, no en la pregunta, porque si no estamos comprando de un problema, este, pero, tenemos la responsabilidad todos de comunidad, de ayudarnos, de ayudarnos ya sea, y no solo codear, es diciendo, che loco, seguí adelante, che loco, me gustó tu respuesta, así que, muchas gracias, este, damos lugar a una pregunta, o sea, que tenemos, ¿preguntas? ¿alguna? Hola, muy buena, de verdad, yo tenía una pregunta, sabiendo que esto es, no es, digamos, no es ilegal, pero tampoco es ético, un amigo también estaba haciendo hace tiempo, digamos, muchos request seguidos a una página, entonces, la pregunta mía es, ¿a partir de cuántos request por segundo, se podría considerar un ataque de OS, o, digamos, ya algo ilegal? O sea, lo que dé. No, no, yo creo, yo creo que lo más importante, porque la otra vuelta, incluso estaba hablando con mi jefe, cuando vimos un poquito de eso, cuando me tiraron el 403, es, creo que lo más importante de todo es, identificarte, identificarte y sabiendo, que del otro lado tenés un server, por ahí como vos, y que tu intención no es tirarlo. Después del otro lado, si vos te identificás, y del otro lado, porque yo creo que, es más, yo digo cuántos de ustedes, pero yo no sabía que había, o sea, sí que sabía que había scraping, pero no sabía que había este protocolo de identificarse con el user agent, y que vos del otro lado lo tenés que codear a mano, diciendo, bueno, yo quiero codear y quiero saber si yo tengo información que estoy exponiendo de protegerme. Si vos sos sutil, o sea, sutil en el sentido que no lo estás volteando, te identificás, y del otro lado, el tipo no se está protegiendo, listo. Ahora, por ejemplo, si vos te has dado un search, y eso yo lo había visto en las preguntas de Papeteer de Node, si vos te has dado un search, y te rechazan, porque tú te identificaste, ya ahí no le busques la vuelta, ya ahí respetá al que dice, yo vivo del contenido, porque también, hagamos esa, yo vivo de mi contenido, yo laburo, vos laburás, no me robes, pero el tipo no quiere darte la data, cuando vos te identificás correctamente, listo, a otra cosa. Y después, sí, es hasta qué punto, y es respeto, vos no querés tirarlo, a no ser que llegue a tirarlo, pero, ¿alguna otra pregunta? Una más, última. Hola, me llamo Tomás. ¿Podría usar Papeteer para hacer scrap de otras cosas más, como audio, video, video? ¿En realidad? Para otro amigo mío también, que le gustan esas cosas. No, la primera respuesta es no, o sea, vos podés usar Papeteer para cualquier cosa que vas a poder hacer en las developer tools de Chrome, digamos, ese es tu límite, digamos, si lo podés hacer en las developer tools, lo vas a poder hacer, lo decís, bueno, lo de voltear, lo de voltear es, o sea, técnicamente lo que estás haciendo es abrir un tab en un browser, y estás haciendo eso, estás abriendo un tab en un browser y navegándolo. Entonces, hay cosas, por ejemplo, si vos navegás una URL, y esa URL te baja directamente un archivo, eso hoy explota incluso en Node.js, es algo que está ahí como todo para corregirlo. Entonces, hoy navegás y navegás un sitio, y scrapiás un sitio, no con todo tipo de contenido, digamos. Entonces, si la respuesta en principio es no, y el límite es, ¿hasta dónde podés llegar a un browser? Porque no hacen, esto, recordemos que no es nada más que una API sobre un socket que te abre el mismo browser para hacer las cosas en forma automática, no es ninguna magia más allá de eso. Buenísimo, gracias. De nada. Gracias. Gracias, querido. Gracias. 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 Gracias.